Bueno amigos, ya subimos el motor, hoy le vamos a poner lo que es la culata o cabeza de cilindro, yo tengo los tornillos aquí preparados, se limpia y se les echa grasa en la rosca para que enrosque bien y en la roldana que tiene acá, para el momento que yo lo torque, esto no trabe ni chile ni haga ruido y nos de un torque correcto, según el fabricante son 18 libras en la primera etapa, 36 libras en la segunda etapa y 90 grados en la tercera etapa, esta tiene un torque de angulo de 2 grados, vamos a bajarlo en este punto, lleno las manos, aquí ya trae una herramienta para trabajar, el motor lo sube en dos partes, ya que como esta transmisión es de doble, no le cabe la mano por debajo, es muy difícil trabajar, entonces, decidí subir el motor en dos partes, primero subimos lo que fue el bloque, y ahora pues, subí lo que es la culata y los demás accesorios, bueno vamos a hacer llegar los tornillos y luego seguimos con el video, uno, dos, tres, bueno vamos a, torquer la culata, el fabricante nos dice que en primera etapa 18 libras, vamos a verlo, 18, 18, 18, tal vez ustedes se preguntaran por qué, estoy haciendo algo rápido, pero ya la secuencia pues, como ya varias veces he armado estos motores, pues ya la tengo en mente hoy, pero si son cruzados, los motores, bueno, segunda etapa, 36 libras, 25 helado, Y ya está. 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 accesorios, ya le echamos su refrigerante, su aceite, power steel y vamos a probar el arranque, dale hija, ahí esta mire jóvenes, solo para que se afloje un poquito el motor, lo vamos a dejar aproximadamente 15 minutos arrancado, luego lo vamos a dejar enfriar otra vez una media hora y le vamos a dar el recorrido de prueba, porque tambien si el motor se deja sentar solo parados, los anillos pues tienden a cristalizarse, entonces el resto del ajuste quedarlo con movimiento, vean amigos, motor 3X, SFE modelos 96 2.0 nítido, nítido que tal amigos, gracias por ver el video de la reparación del motor de la RAV3 SFE, lastimosamente les hubiera querido mostrar el recorrido del kilometraje, pero no se pudo, los clientes decidieron llevarse el vehículo y su privacidad también, porque ellos andaban conmigo, y aparte les quería mostrar la manta que me trajeron los de autonova de mac1, de un aceite que nos va a estar patrocinando algunos productos, mas que todo para que tengamos para los clientes, y yo les voy a estar comprando productos a ellos ahora, autonova para los vehículos, son aceite, lubricantes, refrigerantes de motor, power steam, y bombas de combustible, gracias mac1 por la lonita, bueno amigos, tengo un proyecto nuevo, disculpen que estoy todo despeinado, cargaba la gorra, andaba en la moto, acabo de ir a cambiar el cheque del chance, ya tenemos plata, entonces ya tengo un proyecto nuevo, espero poder grabarlo también, tener el tiempo suficiente para grabarlo, voy a ver si compro un trípode para poder poner la cámara, no molestar mucho a mi hija, vamos a desarmar un motor de un Versa 2009, motor MR18, este motor pues lastimosamente ya no arrancó, le estuve haciendo un chequeo, un diagnóstico con un light test, y me salió que las válvulas se fogearon, quiere decir que el vehículo lo calentaron demasiado, cuando estaba caliente pues le echaron agua en la gasolinera o en cualquier lugar, y el motor torció las válvulas y perdió su compresión, creo que posiblemente también se ha asado la curata, esperemos no hallar alguna sorpresa dentro del motor, si llegara a hacer eso pues tendríamos una reparación completa, igual que el 3SFE, y espero en los vídeos para MR18 de Nissan Versa 2009, y gracias por ver el vídeo y apoyarnos y denle like y síganse suscribiendo amigos, y perdón por el look pero somos mecánicos, ¿qué vamos a hacer?